Aquí te platico por qué nuestros niños no deben pasar un tiempo en exceso frente a tabletas o celulares. Si bien con la situación en la que estamos viviendo que todavía muchas de las clases se están dando en línea y no podemos evitar su uso, sí hay que tratar de limitar el tiempo de dispositivos móviles en nuestros niños por varias situaciones. Número uno, está comprobado que aquellos niños que abusan del tiempo en dispositivos móviles pueden generar un aumento en la miopía, es decir que podemos tener un aumento en la graduación de nuestros lentes. Número dos, síntomas de fatiga visual, por eso podemos tener dolor de cabeza, dolor ocular o síntomas como relacionados con el ojo seco. Y número tres, sobre todo si se usa mucho tiempo en la noche, podemos tener alteraciones en el ritmo de sueño. Entonces recuerda, niños menores de un año no deben utilizar dispositivos móviles y conforme vamos creciendo, aunque no podemos evitar su uso, sí hay que tratar de limitarlos para cuestiones en las que sí podemos, como los juegos o el ver películas.